Saludo con mucho gusto a Sheila Arias, es periodista en Mazatlán, activista en organizaciones de la sociedad civil en temas de anticorrupción y colaboradora para medios locales y nacionales. Sheila, muchísimas gracias por recibir esta llamada. Cuéntanos, ¿cómo está Mazatlán? Ya se ha reforzado la seguridad y ayer la presidenta Claudia Chainbaum pues decía que se está trabajando, que se está trabajando en el tema de seguridad. Sí, buenos días. Buenos días, Sheila. Gracias. Buenos días, Karina. Agradezco el espacio. Los saludo desde Mazatlán. Muy buenos días a los radioescuchas y a todo tu auditorio. Gracias. Es muy importante lo que mencionas. Justo hoy, Sinaloa está cumpliendo 50 días de esta llamada guerra o narcoguerra, como muchos ciudadanos e investigadores le han llamado. Justamente, Karina, el domingo experimentamos la sociedad mazatleca es algo que es parte de esta situación que está pasando, ¿no? Consideremos que la violencia se ha concentrado en Culiacán y poco a poco se ha extendido al norte y sur de Sinaloa, principalmente al sur, donde están los municipios con actividad pesquera y sobre todo Mazatlán, que es la joya turística del estado. ¿Qué pasó el domingo, Karina? El domingo se reporta oficialmente que hubo una persecución, digamos, de un grupo armado hacia otras personas que iban en un vehículo y esta persecución comenzó en un punto de manera que avanzó por distintos sectores de la ciudad. Ajá. Por lo tanto, los ciudadanos pudimos escucharlos de distintas colonias y fue ahí donde se activó como la alarma, esta alerta de la ciudadanía. Al final, terminó frente a una plaza comercial en la zona norte de Mazatlán a las nueve de la noche, donde había concentrado mucha gente en esta plaza. Por lo tanto, el disparo, los escuchar, las detonaciones, puso en crisis a la gente que estaba dentro de la plaza. Niños, se escuchaban. Así es, tenemos videos, el registro de videos de niños que entraron en crisis y no solamente por este hecho, por todo lo que estamos viviendo ya, 50 días en esta situación. Entonces, al final del día se documentó una persona fallecida al interior de una camioneta, una camioneta blindada que quedó en la avenida Pérez Escobosa, una avenida muy transitada que lleva a la zona turística de Mazatlán. Y bueno, pues, la alarma, bien lo comentaste, el gobierno municipal se vio obligado. Por primera vez en mucho tiempo, Karina, es importante decir que el gobierno de Mazatlán reconoció la crisis y alertó a la ciudadanía de resguardarse en sus casas, mantenerse en resguardo mientras se atendían el incidente. Pasamos una noche larga, una noche en incertidumbre, y apenas ayer se reportó la muerte de una persona en esta persecución, de la que todavía no se tiene identidad, y una camioneta blindada que quedó abandonada. Ayer mismo, Karina, llegó a Mazatlán un refuerzo de elementos de la Guardia Nacional, elementos de la Policía Estatal, aquí al puerto, para reforzar esta seguridad y mantener la tranquilidad y la garantía de la estancia de los turistas. ¿Qué pasó también con el tema de las escuelas? A falta, la Secretaría de Educación Pública no tuvo una postura abierta, y en el caso de la nueva titular de la Secretaría de Educación, Gloria Inelda, Félix, que tampoco emitió alguna postura sobre la posible suspensión de clases por esta situación. Los maestros optaron por suspender clases en los planteros de educación básica. Ayer no hubo clases. Ayer no hubo clases, Karina. Hoy, amanecimos en una ciudad con mucha incertidumbre, con silencio, con poco transporte público. Algunos negocios anunciaron el cierre temporal. Justamente ocurrió instalados o ubicados en esta zona donde ocurrió el incidente el domingo. No hubo clases en ninguna escuela de educación básica. Hoy retomaron las clases. Hoy hay un anuncio de que se regresa a clases. Pero en el caso de preparatorias y la Autónoma, la Universidad Autónoma de Sinaloa, mantenemos en línea las clases hasta nuevo aviso. Sí. Sheila, si me permites, nada más, antes de pasar al otro punto, déjame poner un audio para retomar ahorita también la postura. Bueno, ¿y dónde está el gobernador? Vamos a poner un audio justamente porque, bueno, han sido de mucha controversia las declaraciones del gobernador. Esto es lo que dijo ayer el gobernador de Sinaloa. Déjeme ubicarle este audio. El ramo que tenemos por acá, Rubén Rocha, es el audio número tres. Escuchemos. Y es que aseguró que ayudará a las personas que buscan la revocación de su mandato al estar seguro de que no son capaces de reunir las firmas. Escuchemos lo que dijo el gobernador. Nosotros somos partidarios de eso, de la revocación del mandato. Es decir, que un gobernante que no funciona no tiene por qué aguantarlo la gente todo el periodo. Hay que revisarlo. Hay que ver. A ver, se revise. Por lo tanto, celebro que haya ciudadanos que tengan la intención de ello. Y como estoy seguro que no son capaces de reunir el número de ciudadanos que necesitan para pedirla, me ofrezco a buscar la manera de ayudarles para que la junten. Es algo que nosotros tenemos que examinar, que la ciudadanía. Es decir, que no lo usen como un elemento político. No acuso al PAN. No. Simplemente los que fueron a título de ciudadanos. En primer lugar, reconozco que lo hagan. En segundo lugar, no. No acuso a ningún partido. Ningún partido se manifestó como tal. Y si lo hacen, pues están en su derecho. Eso es lo que dijo el gobernador Rubén Rocha Moya justamente ayer. Pues se está pidiendo su renuncia desde hace rato, ¿no? Y bueno, aplicar este tema de revocación de mandato. Y esto es lo que respondió. Lo que ya es inevitable es como hacer que no pasa nada. Ahora ya es Mazatlán. Como que se había concentrado, ya decíamos. Y ahorita que te escucho narrar toda la situación, hacemos esta crónica, Sheila. Pues la situación llegó ya a este punto en el que parecía que sí, que no, pero que no se reconocía. Ayer en esta conferencia de prensa de seguridad pública, pues se reconoce la situación. Y prácticamente esto también que ocurre el domingo, pues viene ya. Y 50 días, Sheila, ya de esto. Pues yo no sé cómo está ya la población de Sinaloa en general. Sí, así es, Karina. Fue ayer en la semanera, el gobernador encabeza cada lunes una semanera, y donde podemos escuchar a un gobernador que desestima el poder ciudadano, desestima a los sinaloenses, siendo que Sinaloa es la población que empuja y que genera el 30% de los insumos alimentarios en México. Imagínate, la ciudadanía y una percepción y un sentimiento, primero, de abandono, y segundo, de desestimación a sus derechos, porque el derecho a tener un espacio... Seguro. ...es un derecho humano, claro, que nos debe brindar el Estado. Sí. Karina, si me permites... Claro. ...que quiero hacer un recuento muy rápido sobre estos 50 días. Sí. Tenemos un informe de Coparme Chinaloa que reporta 4.000 personas que han perdido su trabajo a partir del 9 de septiembre. El colectivo de Culiacán, Fuerzas Guerreras, que son mujeres buscadoras, registran aproximadamente 330 personas desaparecidas en este contexto de violencia. Hay cientos de negocios cerrados y afectados, y sobre todo la salud mental. Hay ciudadanos en Culiacán que comparten en redes sociales este temor a salir, este delirio, probablemente de persecución. ¿Por qué, Karina? Porque los ciudadanos hemos experimentado despojo de vehículos en plenas avenidas, ponchallantas en calles de cualquier colonia, cierre de carreteras, quema de vehículos, homicidios o arrebato de la vida, a repartidores de comida, a desaparición de conductores de plataformas, de transporte. Recién tuvimos el ataque al periódico El Debate en Culiacán. Sí, desaparecido todavía. Exactamente. El repartidor. Recién desaparecido uno de sus repartidores. Estamos viviendo en Sinaloa una crisis terrible, una crisis de ingobernabilidad, como le han llamado a unos. Sin embargo, esa es la situación que estamos viviendo, Karina, desde hace 50 días. Hoy cumplimos 50 días en Sinaloa dentro de este concepto que la ciudadanía ha llamado un arco-pandemia. Sí, qué increíble, qué increíble, 50 días. Nada más para cerrar, Sheila, ¿cuántos homicidios oficiales son los que ha dado el gobierno de Sinaloa? Sí, esa cifra pudiera ser incluso complicada porque no tenemos todavía cifras cerradas, algunos medios incluso lo han documentado, pero sí en los últimos, a partir del 9 de septiembre, sí han sido más de 200 homicidios y otro tanto o más personas desaparecidas en hechos, pues todas desapariciones forzadas. He visto medios que manejan más de 300, es un dato pues no exacto porque el dato oficial pues obviamente lo da la autoridad, pero se habla de más, la cifra negra pues es incalculable. Sí, tienes razón, exactamente, si es un poco más, si es esa cantidad que tú mencionas aproximadamente y por supuesto varía todos los días, solamente el fin de semana hubo cerca, creo que fueron 10, 8 y ha llegado hasta 20 en un solo día. Y el turismo ni hablemos, pues calles veíamos solas, hay gente que nos ha preguntado pues ¿qué le decías? No ir. Exactamente, sí, así es, hay muchos eventos que se han cancelado en Mazatlán, congresos y eventos, por supuesto es una zona que hay que tomar cuidado, no me atrevería a decir que no vayan, pero si pudieran evitar en este momento por las condiciones que son tan inciertas, lo pueden evitar. Ok. Y por supuesto hay una, hay una cancelación, las cámaras de comercio de Mazatlán hablan de una cancelación de por lo menos el 30% de, pues de cuartos ya, que ya estaban. De hoteles, ajá, reservados. De hoteles, perdón, sí, que ya estaban reservados. Muy bien. Hay una autoqueda, me gustaría mucho apuntar esto, Karina, hay como este resguardo, porque si es una realidad que a partir de las 8 de la mañana, de la noche, perdón, las zonas turísticas, las avenidas, las principales vías, están solas. Ok, esa autoqueda, o sea, no hay algo oficial que el gobierno ha emitido, pero que la gente... Nos hemos impuesto, imagínate, la situación nos ha obligado a imponernos a nosotros mismos... Tan fiesteros, Che. Un horario de... Tan fiesteros, un horario de resguardo. Sí. Así es. Bueno. Es una situación muy lamentable. Yo agradezco, nos compartas, porque quién más de alguien que está ahí en esta situación inmerso, que vive, que atiende, que está en la reporteada, que está en el periodismo de investigación, que nos compartas este análisis a estos 50 días de esta situación de violencia que se vive terrible allá en Sinaloa. En nuestro vecino estado, pues. Te mando un abrazo, Cheila. ¿Dónde encontramos o seguimos tu trabajo? Sí, muchas gracias, Karina. Sí, yo publico generalmente en el periódico Son Playas. Aquí es un medio local. También publico en el Universal. Y yo trabajo en una organización ciudadana, que es un observatorio ciudadano, que es una organización anticorrupción aquí en Mazatlán. Te agradezco. Ojalá y me permita seguir en contacto, Cheila. Muchísimas gracias. Claro que sí, Karina. Un saludo para ti, para todos los radioescuchas y seguimos atentos. Gracias por tu puntual reporte. Gracias a Cheila Arias, periodista de Mazatlán. Gracias. Gracias y activista.